¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frenzel Azar de aquí de arreglos de Poca M. En esta ocasión pues solo va a ser algo rapidito, este video va a ser rapidito. Básicamente mucha gente me pregunta de loops, de diferentes ritmos. Tengo un paquete por ahí en venta que pueden ustedes descargar en la página de BeatStars, que les voy a dejar el link en la descripción de este video, aquí abajito. Para que ahí pueden descargar todo este paquete de loops, que son más de 100 loops, diferentes velocidades, diferentes estilos de ritmos. Y ahorita los vamos a audicionar para que los escuchen. Y a ustedes si les gusta, pues también los pueden descargar en el link que les voy a dejar en la descripción de este video, aquí abajito. Otra cosa, estos loops también van incluidos. Si descargan el paquete de samples en formato WAV para cualquier otra máquina, ya sea un análisis o otra máquina, pues que use este samples en formato WAV, pues vienen incluidos en la librería. Como ven, toda esta librería viene de sonidos, son más de 300, 400, 400, muchos sonidos de diferentes baterías, de la Simmons, de la TD-11, de la SPD-30, del SPD-20. Por aquí también la tengo, por aquí donde está, este, por aquí están los samples, de la SPD-20 también, aquí están los SPD-20, de la PT-X8, de la DDR-30, en fin, casi la mayoría de módulos que, que por ahí está, se usan en la onda grupera. Y por supuesto vienen, este, algunos ecualizados. Por ejemplo, este, vamos a ver, este de Bronco. Ese viene seco, y si le ponemos el que tiene ver, el reverb, 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 ahí pueden, pueden escuchar la diferencia. Entonces, ustedes pueden escoger los sonidos que ustedes quieran para programar en su Alesis Pro, o en su DTX-7 de la Yamaha, o cualquier otra máquina que use sonidos, este, en formato WAV. Y, pues, por supuesto, vienen los loops que están aquí bien incluidos también en ese paquete, o si los quieren descargar por separado, que no quieran descargar los samples, también los pueden descargar por separado. Y ahorita los voy a audicionar, todos los samples. Pero antes que nada, pues, los invito a que se suscriban a mi canal, le den like, y compartan, y, este, comenten. Y, por supuesto, este, los invito a que se suscriban, suscriban a mi canal. Sigan en mis redes sociales, en Arreglos de Poca M, en Facebook, Arreglos de Poca M, por aquí en Instagram, y, por supuesto, aquí en, en, pues, también estoy en TikTok, como Arreglos de Poca M, y también, este, en Snapchat, como Arreglos de Poca M. Bueno. Vamos a adicionar un poquito los instrumentos. Por ejemplo, pues, trae el ritmo de bachata, varios loops. Como pueden ver, son diferentes velocidades que vienen ya, este, aquí ya programadas, por si su máquina no, no, no puede bajar las velocidades o se pierde la calidad, como lo es en la S-P-D-C-X, que no le puede subir ni bajar las velocidades. Por eso, tuve que hacer varias velocidades para que ustedes pudieran escoger ahí, este, lo básico, ¿no? Lo básico de las velocidades. Ahí está. Y este ritmo, pues, también como estilo banda machos, para los que les gusta el regional mexicano. Y este, este, como estilo bronco. Este, son más que nada, pues, basándome en la música de ellos. No quiere decir que es idéntico, porque, pues, ellos tienen su, su rollo, su onda, pero más que nada, pues, algo parecido. Entonces, aquí tenemos más loops. Para chilenas. Un poquito más lento. Y, por supuesto, también de cumbia. Este es, digamos, como entre merengue y cumbia. Aquí tenemos otro de cumbia diferente. Más rapidito, pues, viene en diferentes velocidades. Y acá viene, pues, cumbia con bongos. Y ahí va sucesivamente, pues, aumentando velocidad. Acá tengo otro de cumbia. Un poquito más soniderón. Más soniderón. Acá tengo otro de cumbia. Y acá vienen, pues, otros sonidos, este, ya, digamos, asimilando otros sonidos, como es el hechiceros band. Un beat de guapango, también. Otro ritmo ahí, pues, este, de velocidades. Otro como sonidero, como estilo ICC. Ahí vienen, pues, estilo, más o menos sonideros. Como otro grupo que dicen que se llama Los Quiero. Pues, son varios estilos de cumbia que vienen, pues, entonces, como merengue. Más rápido. Más rápido. A ver, este es merengue. Y, básicamente, pues, están cortitos, pero, obviamente, cuando ya los programan en la máquina, pues, este, se duplican o se hacen más largo el ritmo, ¿no? Entonces, este como de quebradita. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Otro. Más rápido. Y, por eso, también tenemos el estilo remix. Y, por supuesto, también vienen como estilo salsa. Bueno, ustedes ya, más o menos, van escogiendo los sonidos que a ustedes les gusten. Este de cumbia, también grupero. Tenemos también como soñador. Y, pues, son, como les digo, son muchos, son varios ritmos de diferentes estilos que ustedes pueden descargar, pues, en la máquina. En la descripción de este video va a estar el link de descargo o el enlace. Y, por supuesto, como les digo, ustedes chéquenlo. Si les gustan estos sonidos, pues, ahí están disponibles. Este, muchas gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.